Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Álvaro Páez, un hombre que encontró en los ocho remedios naturales un aliado para mejorar y potenciar su vida física, mental y espiritual. Antes de conocer su historia quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico Jesús Restaurador de la Vida. Para solicitarlo solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza arroba nuevotiempo punto org o también puedes contactarnos al whatsapp más 55 12 98 100 14 60. Queremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Ahora sí, vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Álvaro Páez tiene 49 años. Es oriundo de una zona campestre de Santander en Bucaramanga, Colombia. Está casado con Ángela Patricia Vidal. Tuvieron su matrimonio en Chile, donde han vivido por trabajo y actualmente están en Bogotá formando profesionales misioneros. Ha dedicado su vida a entregar el evangelio en el rubro de los centros de vida sana, tanto en su país formando profesionales como dando charlas y capacitaciones en muchos países de Latinoamérica y también en Estados Unidos. Es especialista en fisioterapia, masoterapia y quiropraxia. Vamos a conocer a Álvaro y su trabajo en centros de vida sana. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad. Y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Álvaro Paez. Él es colombiano, fisioterapeuta y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante Álvaro, bienvenido. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, ¿cómo estás? Qué gusto estar en tu programa y saludar a las personas que siguen este programa momento a momento. Y bueno, feliz, feliz de acompañarles. Nosotros también felices de tenerte Álvaro con esta linda energía que estás evocando para que sea una grata conversación, para que el nombre de Jesús sea glorificado, para que aprendamos muchas cosas hoy a través de lo que Dios te ha mostrado, has estudiado también. Cuéntame un poco en esa misma línea, ¿dónde vives actualmente? Bueno, tu esposita estuvo aquí con nosotros, Patricia, y yo quiero invitarles a nuestros amigos. Voy a hacer un paréntesis para que después del episodio vayan al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile y busquen allí a Patricia Vidal. Está el capítulo de la esposita de Álvaro, muy lindo, muy potente. Así que los invitamos para que vean su historia. Y ahora estamos aquí con Álvaro. Queremos que nos cuentes entonces, ¿dónde vives actualmente? ¿A qué te dedicas? Queremos conocerles. Muchas gracias, Ángela. Sí, para nuestros amigos y para todos los que puedan recibir este mensaje en esta mañana. Mi nombre es Álvaro Paez Sánchez, completo colombiano, y he tenido la oportunidad, así que me siento allegado a ustedes a esta hora porque tuve la oportunidad de vivir en Temuco, de conocer Los Ángeles, de conocer Valparaíso, bueno, varios lugares. Y actualmente estoy radicado en la frontera con Venezuela, en un centro de vida sana que se llama Fundación Nuevo Amanecer. Actualmente me desempeño como director regional para Light en lo que es el área de Interamérica, desde México hasta Venezuela, incluyendo Colombia también. Y junto con mi esposa, pues damos cursos de capacitación laicos de tres semanas o un mes, donde enseñamos a las personas la manera de evangelizar a través de la salud, de los expo salud, de las ferias de salud y de todas aquellas herramientas que tenemos a nuestro alcance para que las personas que quieren servir de una manera mejor al prójimo y hacer impactos a la comunidad, a los colegios y a diferentes lugares, pues tengan herramientas, ¿no? Para que no solamente tengan buenas intenciones, sino que tengan buenas acciones. Excelente, Álvaro. Felicitaciones por la linda labor que están haciendo allí junto a tu esposita. Tengo entendido que han podido viajar a diversos países con este mensaje. Cuéntame un poco. Bueno, mi trayectoria es un poquito amplia, pero bueno, lo vamos a resumir. Yo empecé yendo lo más lejos, Venezuela, luego Ecuador, después Chile, después Uruguay, Argentina, estaba en Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Costa Rica, México, Estados Unidos. Y bueno, en Panamá hemos vivido casi ya un año, pues seis meses esporádicamente, pero sí vamos muy seguido. Y el Señor nos ha permitido en estas experiencias cosechar bendiciones porque cuando uno trata de enseñar un tema y lo repite tantas veces, el que más aprende es uno. A veces la gente sale más confundida con lo que escucha y uno sale mucho más claro en lo que está haciendo. Y es una bendición grande. Excelente. Realmente marcando huella, enseñando en muchos lugares, también un poco practicando estos ocho remedios naturales. Si quieres rápidamente explicarlos a nuestros amigos para que se instruyan aquí un poquito con este episodio, Álvaro. Sí, Ángela, muchas gracias. A mí me encanta decir, a diferencia de pronto en el caso tuyo de la mujer, eres la edad. Yo voy a cumplir este año 50 años y hace 29 años que me hice cristiano adventista. Entonces empecé a practicar los remedios naturales. Mi estado de salud no era el más óptimo. Mi cara era llena de acné, migrañas, entre otras cosas, gastritis. Y cuando acepté el estilo de vida saludable, el tomar más agua, el hacer ejercicio, el practicar la confianza en Dios, el descanso adecuado, trabajar bien en el día para descansar bien en la noche. Y todas estas cositas pues fueron haciendo que mi salud se viera muy beneficiada. Mi cara se limpió, mi mente se amplió de una manera que yo mismo me quedaba aterrado. Y entonces estos remedios naturales que están al alcance de todos por poco precio, pues han sido una bendición, ¿no? Entonces creo que vale la pena que nuestros amigos, y de hecho, hoy se habla mucho a nivel mundial, a nivel de ciencia del estilo de vida saludable, así que se les invita a que lo practiquen y van a ver los beneficios. Excelente. Bueno, ahí pueden poner en Google los ocho remedios naturales. Una pista es la palabra adelante y para que los practiquen en sus casas. Pero ahí vamos a continuar ayer la conversación con Álvaro. Quiero que me cuentes un poco acerca de tu niñez, sé que fue muy compleja. Cuéntanos, Álvaro, qué fue lo que sucedió. Bueno, cuando uno lee en la Biblia que la Escritura dice, no se angustien por el día de mañana porque cada día trae su propio mal. A veces nos sorprendemos cuando vienen dificultades y de hecho nadie nace sin llorar y si no llora le dan su palmadita porque necesita llorar y es parte de empezar a estrenar la vida, ¿no? Con llanto. Entonces desde muy niño vivía en el campo aquí en mi país y cuando ya tenía como casi cuatro años mi padre no estaba ebrio, no estaba enojado, simplemente apuñaló a mi madre en el pecho cuando ella le estaba dando pecho a una hermanita de seis meses y yo estaba almorzando junto con ella. Luego él queda en la cárcel, nosotros huérfanos, ocho niños, la menor muere. Ya había muerto un hermanito mayor que le cayó una piedra en la cabeza y le quitó la vida. Así que la vida no fue muy fácil. Después ya quedarnos otros los siete y la niña menor murió después. Con los abuelitos dos años, después ya una hermana mayor nos sacó a Bogotá, después a Venezuela, después a Cúcuta. Entonces ha sido todo un proceso de ver la mano de Dios a cada instante, a cada momento porque los peligros de la vida, las diferentes situaciones y sin embargo en mis hermanos no hay ladrones, no hay drogadictos, no hay prostitutas, cuatro hermanos y tres mujeres que la mayoría han conocido las filas del Señor y algunos les sirven actualmente en diferentes ministerios. Así que ha sido una bendición para decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Guau, Álvaro, me dejas sin palabra. Un valiente de Jesús junto a tus hermanitos. Bueno, que ya están grandes y todo. Dios es la única respuesta. Y yo quiero allí que me cuentes cómo llegó a tu vida Jesús, cómo entregaste tu vida a Él mediante el bautismo. Álvaro, teniendo como esa referencia, muerte más adelante de otra hermanita, pero dices tú, aquí estamos, con la ayuda del Señor, adelante. En este mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, dice el Padre a través de la palabra. Álvaro, cuéntame. Sí, Ángela, mira, de pronto yo ahí me difiero un poco con el contexto nuestro adventista de que uno entrega la vida al Señor y lo conoce en el bautismo y me disculpas, pero mi concepto es, porque lo he vivido, yo desde niño mis abuelitos como buenos católicos me enseñaron a confiar y a creer en Dios, en Jesús, y yo siento que Jesús para mí fue real desde niño y Dios, el Padre, el Espíritu Santo, los ángeles, de tal manera que cuando yo tomo la decisión de seguir el adventismo, no es porque conocí a Jesús, sino porque conocí las verdades que Jesús enseñaba a través de la palabra. Entonces, esto hace que para mí Jesús se convierta no solamente en un ser real, sino en un ser doctrinal que nos quiere educar y formar para que empecemos a vivir un poquito del cielo en esta tierra y entender que estamos en una escuela que a veces el sufrimiento es lo que más nos ennoblece, nos dignifica, y que no debemos sorprendernos por ello, porque él dijo, si esto lo hicieron en la rama verde, que no harán con la seca, y si entendemos esto cuando sufrimos, entonces nos sentimos como los apóstoles después de ser azotados, que es un privilegio sufrir por la causa de Cristo, y sin embargo es más lo que gozamos, como ustedes ya les conté, estar viajando y sirviendo al Señor es un privilegio y para mí no ha sido un sufrimiento sino una grata bendición. Aunque la adolescencia fue muy difícil levantarse uno en medio de dos mujeres, cocinando, lavando, planchando, haciendo los que quiero hacer desde la casa, pero me abstuvieron mis hermanitos de la calle y de las malas cosas, aunque desde niño me abstuve de las malas compañías, de las personas que no aportan nada positivo, y siempre quise rodearme de personas que me motivaban, que me contagiaban y que me decían, el pago del pecado es muerte y la vida que se hace sin Cristo es sufrimiento peor. Entonces, creo que ese es mi testimonio. ¡Qué sabiduría, Álvaro! ¡Qué sabiduría la que el Señor te ha otorgado! Realmente estoy muy grata, gratamente sorprendida por esa sabiduría tan maravillosa que el Señor ha dado de lo que nos has mencionado hasta este momento de la entrevista sin palabras, de seguir aprendiendo más de ti por algo. Ya llevas tantos años de experiencia hablando, predicando también, en medio de la salud, de la nutrición también, junto a tu esposita. Y quiero que me cuentes cómo tú llegaste a tus 21 años al Centro de Vida Sana. ¿Cómo se da esa situación de que empiezas a enamorarte en este rumbo que el Señor te encaminó? Porque fue Él. Dijo, Álvaro va a nacer y va a hacer esto. Para honra y gloria mía. Adelante, Álvaro. Amén, Ángela. Gracias para ti y para nuestros amigos que puedan seguir el canal o que lo están siguiendo. Bueno, este pues, mira, yo llego al Centro de Vida Sana porque pues mi vida fue una vida de trabajo en minas de carbón, en construcción, fabricando adobes, trabajando en el comercio y siempre tratando de estudiar o de trabajar para ayudar a mis hermanos porque cuando yo trabajaba el dinero no era mío, sino que siempre se lo daba a mis hermanos y vivía con alguno de ellos en los diferentes momentos. Entonces uno de ellos me dice, vente al Centro de Vida Sana y me ayudas a terminar una construcción porque estoy terminando una edificación allí y ya había otro hermano mío que en el año 90 se había ido allí a ser misionero. Entonces cuando yo llego ahí y veo el ambiente, mira, cuando tú amas a Jesús, no le ves los errores a las personas, sino que ves las virtudes y esto es algo hermoso que el Espíritu Santo hace. Entonces yo llegué a este lugar y a todos los veía santos, yo quería ser uno de ellos y me parecía tan hermoso el lugar que es como cuando estás enamorado y no le ves defectos a la pareja, sino que todo es bonito. En el matrimonio las cosas cambian y así es en algunos después del bautismo. Empezamos a ver lo que no debíamos haber visto y se nos olvida que debemos mirar a través de Cristo Jesús y algunas cosas no nos empiezan a gustar. Sin embargo, eso me motivó a tal punto que yo a la semana ya me quería bautizar y al mes y medio más o menos me bautizaron en enero del año 95 allí en el Centro de Vida Sana y luego me dijeron que si quería ser misionero. Yo no sabía qué era eso, pero era dos años de seminario aprendiendo las cosas de los ocho remedios naturales, Daniel, Apocalipsis, Santuario, bueno, diferentes temas tanto bíblicos como de salud y trabajos manuales como panadería, el fabricar la granola, el pan integral, el aprender a cocinar vegetariano, el hacer terapias naturales, el ver milagros de Dios a través de los remedios sencillos y experimentarlos en mi vida. Así que, Ángela, eso fue una nueva experiencia maravillosa. Alguien me dijo, ¿quieres estudiar teología? Te apoyamos. De hecho, debo decir que yo era un acomplejado, traumatizado y no era capaz casi ni de mirar a los ojos y saludar. Y al mes y medio de ya estar bautizado empecé a predicar y cuando yo me pongo en una plataforma o en una entrevista que muchos le tienen miedo a la cámara y yo también, pero ya no soy yo y el Señor toma el control y es maravilloso esto. ¡Guau, Álvaro! Yo quiero que me cuentes algunos momentos en tu vida, en esos recorridos, en esos viajes que te marcaron mucho. Uno, precisamente en Chile, en Padre de las Casas, cerca de Temuco. Cuéntame, ¿qué fue lo que sucedió y por qué te marcó tanto esa situación, Álvaro? Bueno, Ángela, gracias. Sí, mi primera experiencia después de dos años de bautizado y un año de servicio misionero dentro del mismo Centro de Vida Sana, donde estuve como panadero, como director del área de la salud ahí en este lugar, pues se me dio la oportunidad de ir a Chile. Chile fue mi primera experiencia misionera fuera del país. Estuve dos años, primero en Villa Alegre, luego en Temuco, ahí en Padre de las Casas, en el Cerro Conú Bueno. Aprendí un poquito de Maupurundún, Marimari Peñi, Marimari Lamuén. Así que aprendí algunas frasecitas allí, evangelizando también en el área de los mapuches. Y en cierta ocasión en esta área donde viven algunas de estas personas, cerca de Temuco, eso se llama más específicamente Padre Quepe, ahí cerca a Padre de las Casas. Y en alguna vez que fui a predicar, una abuelita me escuchó y luego cuando esta abuelita cayó paralizada en cama, enferma, sin saber los médicos por qué, ella pidió que la visitara yo. Cuando la visité junto con el director del Centro de Vida Sana y dialogamos un ratito, ella no se podía mover efectivamente, pero no tenía dolor, ningún problema así aparente. Entonces yo le pido ya para despedirnos al director del Centro de Vida Sana que por favor ore para irnos. Y ella me dijo, no, no, disculpe, a mí me gustaría que usted ore por mí. Porque es que desde que yo lo escuché a usted, yo no sé, pero yo siento algo especial, yo quiero que usted ore por mí. Como a mí me criaron los abuelitos, una parte de la vida, para mí todo abuelito es mi abuelito, así que yo la abracé y le dije, bueno mamita, vamos a orar. Y le dije, bueno señor, ella está en tus manos, no se sabe lo que tiene, pero tú tienes el poder, tú la creaste. Bueno, una oración muy sencilla, pero hablando con Dios con esa confianza. De ahí no fuimos y luego me contaron que a las dos horas de que nosotros no fuimos, de ahí del lugar, la hermanita se sentó o la señora se sentó, la abuelita, yo le digo hermanita, la abuelita se sentó y ya luego se paró y listo, estaba bien. Y entonces cuando yo supe dije, bueno, gloria a Dios, porque ahí no hay mérito. Yo no hice nada, pero el escuchar esa experiencia a mí me dejó muy marcado que hasta hoy, aunque después de 29 años hay muchas historias que contar, pero esa para mí fue muy especial. Fue como un milagro bíblico, como en los tiempos de Jesús, que iban también los discípulos también y la gente se sanaba, oraban y se sanaban. Y tú vivir eso, Álvaro, realmente es impactante y llena el corazón de que tenemos un Dios real, Él existe, está preocupado por sus hijos y Él hace milagros en nuestra vida cada día, en todo momento. Y esa oración que realizaste allí con la abuelita fue realmente muy especial y utilizada por el Señor. Y ahora que me cuentes un poco sobre la experiencia del uso de los métodos naturales y la reforma pro salud, tuviste una experiencia allí en El Salvador con una mujer. Cuéntame, Álvaro. Sí, pues yo estaba habituado a mirar milagros a través de hacer una terapia, de hacer un tratamiento natural, pero este Chile me marcó porque yo no hice nada. Sin embargo, estando en Nicaragua el año pasado, estuvimos a principios de año en San Salvador, luego pasamos por Honduras a Nicaragua, y llegando a un lugar donde nos hospedó un miembro de nuestra iglesia, entonces ella era diabética, insulino dependiente, más o menos de unos 65 años. Tenía medicamento y la insulina, entonces yo le dije, pero mira, tómate tres hojas de mango nuevitas de la parte de la ramita, en un litro de agua haces una infusión y te la tomas durante el día, puedes tomarte uno o dos litros, no importa. Y nosotros llegamos ahí como el miércoles, para el día jueves, viernes, le pregunté ya cómo va con el agüita de mango. No, la verdad es que no la he hecho, yo fui al árbol porque ella en su patio tenía árboles de mango, tomo las hojas y le dije, ¿las hace usted o se las hago yo? Entonces yo digo, no, 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 qué pena, deme yo las hago, y ella, Ángela, las hizo su infusión, y el día sábado en la mañana nos fuimos a la iglesia, a las conferencias, y el pastor nos dijo, no, mira, ya ustedes están un poquito retirados, lo voy a poner más cerca del sitio de conferencias, de conferencias, así que nos llevaron luego al mediodía, recogimos las cosas, llegamos nuevamente al sitio de conferencias, y para el día domingo, que nuevamente nos reunimos y nos vimos con la hermanita de este lugar, ella se colocó en pie y dijo, mire, yo quiero dar testimonio, porque desde el viernes que me estoy tomando las hojitas de mango, ayer sábado me fui a poner insulina, y se me bajó el azúcar, así que ya no me estoy poniendo insulina, porque con las hojitas de mango se me ha regulado el azúcar, y yo decía, bueno, gloria a Dios, yo he visto diabéticos, y los hemos tratado, y se han curado, para gloria de Dios, pero este me pareció muy rápido, y pues fue otro motivo de alegría y gozo en el Señor, gloria a Dios. Guau, amén, sí, sin duda, allí la diabetes tiene cura, la alimentación, sobre todo cuando la diabetes da después de adulto, la alimentación allí es fundamental, ¿no es así? Álvaro, tú que has experimentado, y que has podido ver como personas se han sanado de esta enfermedad, Álvaro, cuéntanos. Sí, correcto, como la diabetes es un proceso metabólico de los hidratos de carbono, o de los glúcidos, o bueno, de los azúcares, entonces cuando la persona hace una modificación a su dieta, y en vez de comer más cosas refinadas, consume más productos integrales, un producto integral hace que el metabolismo sea un poco más lento, y entonces cuando se consume, y se mastica y se ensaliva bien, no llega tan directamente a sangre, sino que va haciendo un proceso más lento que lo refinado, y esto, yo lo comparo siempre a la equivalencia de un vehículo, a benzina, en la palabra de ustedes, o gasolina, benzina, y al gas, al gasoil, o al diésel, y entonces, el proceso es más lento en el diésel, que en el de benzina, y así es con los productos integrales, y los refinados, entonces al hacer un cambio en la dieta, al hacer más ejercicio, al vivir una vida más saludable, las personas se van a sanar sin necesidad de medicamentos, en un principio son necesarios, aclaramos eso, por favor, hay que seguir siempre las indicaciones de su médico tratante, pero, si usted empieza a hacer cambios en el estilo de vida, nadie se le sube el azúcar porque le faltó un medicamento, se le sube el azúcar porque le está consumiendo demasiado, o porque hay un proceso en la producción de insulina, entonces una vez que se hacen los cambios respectivos, la salud es el premio a este proceso. ¡Guau! ¡Qué fantástico, Álvaro! Y damos gloria a Dios por esa sabiduría, ese conocimiento también que el Señor te ha entregado, y que estás entregando en diversas partes del mundo, también con las charlas. Se nos ha acabado el tiempo aquí, Álvaro, pero yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, y que cuentes finalmente la historia, de un perrito envenenado, el carbón, un milagro allí también, sucedió para cerrar ya el capítulo de hoy, que les dirías en este momento adelante, Álvaro, en general. Sí, había un perrito, había un perrito acá, pero en otro centro de vida sana, en Fusagasugá, donde estamos ahorita, en este momento estamos acá en otro instituto, porque estamos dando capacitaciones, de tres de la mañana a seis de la mañana, estoy dando clases en una vigilia, de Apocalipsis, Santuario y Daniel, y este perrito llegó, y lo habían envenenado, no sé cómo, pero ya estaba que no se podía casi ni parar, y entonces agarramos carbón, y le dimos cada diez minutos, una cucharada de carbón, en medio vaso de agua, y después ya de media hora, una hora, el perrito empezó a recuperarse, y se recuperó totalmente, porque el carbón, es muy especial en intoxicaciones, y en otras, muchas situaciones, de enfermedad, que si usted busca también en YouTube, el uso del carbón, va a tener mucha más información. excelente, Álvaro, bueno, sí, realmente la salud, ahí están los remedios también, naturales, que el Señor nos ha entregado, eso, lo hay que hacer el uso correcto, yo quiero agradecerte, Álvaro, por tu tiempo, por la disposición, por habernos aquí, acompañar en identidad, y quiero invitarte, para que dejes un mensaje final, un llamado, para cerrar el capítulo, 30 segunditos, 30 segundos, bueno, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte, conforme a la multitud de riquezas, en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro, Filipenses 4, 19, lo que a ti te falta, confíaselo al Señor, porque Él está dispuesto a darte más, siempre, porque sus pensamientos, son más altos que los nuestros, y sus planes son mayores que los nuestros, así que confía en el Señor, y muchas gracias, por dedicar tiempo, a edificar tu carácter, a través de los testimonios de otros, Amén, muchas gracias Álvaro, por ese mensaje final, que nos está invitando, a seguir viendo Identidad, a seguir viendo la TV Nuevo Tiempo, a cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, a hacer más ejercicio, a alimentarnos saludablemente, porque el Señor desea, que tengamos salud, y que prosperemos en todo, que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, nos vemos en un próximo capítulo, aquí en Identidad, y por supuesto, te dejo la invitación, para que continúes, en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza ¡Gracias! Gracias por ver el video